Tres, dos, uno, dale Hey, que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jono Y bailadas por un montón Pero cuando te la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Hey Y la viera en su casa Una santa como no Pero cuando te la disco Y le ponen reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la veas Cuando ella veas Le encanta que la veas Cuando se revería Le encanta que la veas Cuando ella veas Le encanta que la veas Cuando se revería Ay, mami tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom boom Te paro la luz Muévete por pico como sabes tú Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, sáquala fiera Y te llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más Dale movimiento Dale, sáquala fiera Y te llevas dentro Dice que le gusta el horn y malenas por un montón Pero cuando está en la disco y le pone en el jetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Que la viera en su casa, no siente como no Pero cuando está en la disco y le pone en el jetón Ella se vuelve loca, ella se vuelve loca Le encanta que la ve cuando vea Ferrer Le encanta que la ve cuando se revenía Le encanta que la ve cuando vea Ferrer Le encanta que la ve cuando se revenía Marruz, maestro, con la lírica de Caser Le encanta que la ve cuando vea Ferrer Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Y te gusta el reggaeton ¡Suscríbete al canal!